La tarde de este sábado en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Orizaba se registró la candidata a la Diputación Federal del Partido de la Revolución Democrática en Pluviosilla, María Eugenia Tirado Maciel, quien una vez registrada, invitó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. El día 5 empezamos una contienda, yo propongo que sea una contienda limpia, que sea una contienda con propuestas, que mi propuesta es, bueno, yo quiero que la gente salga a votar en esta ocasión, en esta ocasión necesito que salga, que no omita ningún, a mí no me gustaría que convirtiera a nadie salir a votar, entonces, pues en sí es esa, la propuesta es esa. Por su parte, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital Nº 15, Felipe de Jesús Martínez García, dijo que de manera directa presentaron su solicitud de registro el Partido Nueva Alianza y el Partido de la Revolución Democrática. De manera directa han presentado su solicitud de registro el Partido Nueva Alianza y de manera supletoria se han registrado el resto de partidos políticos ante el Consejo Nacional, el Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, el día de hoy estamos atendiendo la visita en un acto protocolario, en un acto de presentación del aspirante a diputados por el principio de mayoría relativa del 15 distrito electoral federal en esta ciudad de Orizaba, Veracruz, del Partido de la Revolución Democrática. Quiero decirles que nada más de manera directa se han registrado el Partido Nueva Alianza. Hemos atendido dos visitas del Partido Morena y hoy el del Partido de la Revolución Democrática. ¿Tienen programadas más para hoy o mañana? Hasta el momento no tenemos ninguna notificación. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.